Goya en Madrid es el confuso título de una maravillosa exposición del Museo del Prado. Es un título equivoco porque se aplica a una exposición centrada no en la relación de Goya con la Villa y Corte, sino en su producción de cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara entre 1775 y la primera mitad de la última década del siglo XVIII. De todos es sabido que Goya permanecerá en la corte muchos años más, la mayor parte de su vida para ser exactos, y algunos sabréis que Goya ya vivió en Madrid tiempo antes de 1775. Por ello el título merece una explicación, así como la exposición requiere de una introducción. Si la aldea de Fuente de Todos ocupa un lugar en nuestra memoria, se debe a que allí nació Goya en 1746, y posiblemente el dato apareciera en nuestros manuales escolares. Hijo de un dorador, se convirtió en aprendiz del pintor Luzán en Zaragoza, ciudad en la que se convertiría en maestro. Sin embargo, en 1763, con 17 años, tentaría suerte por vez primera en la corte, buscando tanto una beca de la Academia de Bellas Artes, como encargos en la dinámica capital de Carlos III, inmerso en la decoración del Palacio Real. Es posible que siguiera los pasos de Francisco Valleu, rival suyo en Zaragoza y algo mayor que él, que había sido llamado a Madrid en 1762 para colaborar en el mayor proyecto artístico del momento en la corte, la decoración mural del Palacio de Oriente. Sea como fuere, no parece que Goya consiguiera en Madrid nada de lo que vino a buscar. En su formación fue determinante el viaje a Italia, que realizó a sus expensas entre 1770 y 1771. Fue ocasión de ver numerosas obras de arte antiguas y modernas, de cuyo estudio su cuaderno italiano da cumplida cuenta. También supuso un punto de inflexión en su carrera por el éxito que cosechó con un segundo premio en el concurso de la Academia de Parma, con un Aníbal contemplando Italia. La noticia, publicada en las gacetas, le abrió numerosas puertas a su regreso a Zaragoza. De entrada, su participación en el gran proyecto artístico del momento, la decoración de la Basílica del Pilar. Pero también su contribución a la decoración de la cartuja de Auladei. Con su creciente prestigio, en 1773 puede dar el paso de casarse y formar una familia. La elegida fue Josefa Valleu, hermana de su rival Francisco Valleu. Entra, pues, a formar parte de un poderoso clan artístico que domina Zaragoza y tiene un pie puesto en Madrid. Será, pues, cuestión de tiempo que su bien situado cuñado requiera de Goya en la corte. El retraso de Valleu en proporcionar los cartones para los tapices que deben decorar el escorial y el pardo será en 1775 la oportunidad que Goya ha estado esperando para que se produzca su definitiva instalación en Madrid. No solo se integrará en uno de los principales proyectos del momento, proporcionándole seguridad económica durante más de tres lustros, sino que le dará a la vez ocasión de conocer a fondo las colecciones reales y oportunidad de aplicar lo aprendido en un conjunto ambicioso y variado. Su establecimiento en Madrid es ya definitivo. Revelar lo que supuso ese proyecto de los cartones para la maduración y sofisticación del arte de Goya es el propósito de Goya en Madrid. Si deseas visitar esta exposición con Madrid original, contáctanos.